¿Qué tal amigos del... no estoy grabando, menso ¿Qué tal amigos del YouTube? Hola amigos del Face Bienvenidos a un video más, aquí en su canal favorito y el número 1 Globo Chasti Hoy quiero mostrarles como hacer esta hermosa flor Para que ustedes la usen en sus arcos, columnas Ahora para la temporada del día del amor y la amistad Comenzamos Prácticamente en un video anterior, búsquenlo, flor deformada Es lo que vamos a hacer, vamos a repetirlo esta vez Para los que no llegaron a ver el video y les da flojera buscarlo Es un globo de 12 pulgadas con un 260 dentro Al cual le vamos a dejar dos dedos sobrantes en lo que es el final del globo ¿Para qué? Para que entre perfectamente el 260 y la boquilla quede Dentro de 11 pulgadas Van a inflar su globo de 11 pulgadas o 12 pulgadas lo más grande posible Agarran su bomba, yo aquí me apoyo de las piernas Y vamos a inflar el globo Aquí tengo ya conectada la boquilla con el inflador 1, 2, 3, 4, 5 Jalamos el sobrante Amarramos el 260 con el mismo dos veces Cortan el excedente Y lo desinflan formando un corazón Ahí lo tenemos Hagan 8 de estas Ya que tienen sus 8 pétalos van a hacerlos de dos en dos Van a armar sus flores así Como si fuéramos a hacer la mariposa ¿Se acuerdan? Cuando hicimos las mariposas Ahora necesitan un pedazo de 260 del que les sobró Lo que es la parte de la punta Vamos a inflar Por eso les digo que siempre guarden toda la pedacería Porque para algo sirve Van a hacer una bolita Amarran Y ahora vamos a sujetar Nuestras flores Para eso las van a acomodar Ahí están Y ya solamente Acomodan 4 Y 4 Intercaladas Que este se ve aquí Ahí está Ya intercaladas Como pueden ver Tienen sus flores Y ya con la parte que sobró del globo 260 Las pueden colocar en sus arcos Por ejemplo si la ponemos aquí Nada más le enredo con un globo de atrás Y así pueden hacer un arco con hermosas flores Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Denle like Compartan el video No sean envidiosos Déjenme sus comentarios Si les gustó Como que le ponemos Que le quitamos Que le cambiarían ustedes Que quieren ver Recuerden nuestra página Globochasti.com.mx Donde puedes ver productos Precios Cursos Cuando, donde, por qué También ya tenemos la dulcería Chasti Kids Para que quieras tus dulces Para tus fiestas Bolsitas para dulces Pagas tus brochetas Lo que tú quieras Nos vemos en un próximo video Aquí En Globo Chasti Soy Tamiro Carlos Delgado Chao Ch preliminary